El líder de Rimac Yacta criticó a Mar Vito Villanella e indicó que el esposo de la ex congresista Keiko Fujimori pretendía ser presidente. Mencionó que la empresa que tiene Vito también le pertenecería al esposo de Sachi Fujimori, quien sería un alemán. Sobre esto aseguró que si Keiko amara el país, se hubiera casado con un peruano como un cajamarquino o al menos con un pituco. Por otro lado afirmó que están buscando generar violencia por medio de marchas que están organizando a las que la gente solo acudiría porque les estarían ofreciendo dinero y sería este el motivo de que las protestas frente al Palacio de Justicia parezcan una ciudad fantasma de carpas. Sobre Lourdes Flores Nano y el robo del que fue víctima, Anca expresó que quisieron culpar a los partidarios de Perú Libre, sin embargo este dio a entender que habría sido un simpatizante de fuerza popular. Pero si tú tienes una empresa fantasma, como estos fujimoristas, ¿no? ¿Ha visto, no? Empresas en su casa, por ejemplo, el señor Omar Vito. ¿Quién es Vito? Quería ser presidente de mi Perú, de nuestros incas, de nuestros chismosos. Este extranjero miserable quería ponerse la banda y encima metido de corrupción porque hay buenos extranjeros. Quería ser presidente y le dijeron, señor, ¿y usted dónde saca tanta plata? No, yo tengo mi empresa. ¿Y sabe con quién tenía su empresa? Con el cuñado que era el esposo alemán de la hermana de Keiko, Sachi. O sea que Keiko y Sachi casándose con un norteamericaico y el otro con un alemán y el fujimorista que no tiene ni siquiera para comer, defendiendo a alguien que no tiene pues hermanos cariño con el Perú. Porque si Keiko realmente quisiera amar al país, se hubiese casado con un cajamarquino. Ya pues, con un pituco como otra, con un pituco como tú, pues a menos. Ni vos la te digo, Keiko. Ni vos la te digo. Oye, es así. Puta, brother, tienes razón. Tengo razón, pues, loco. Porque esa señora Keiko no está pensando en la democracia, como tú vas a marchar, dar la vida. Hoy día están convocando una marcha, ¿no? Allá en su carpa vacía. Yo le llamo la carpa a la ciudad, la carpa a los fantasmas. Porque hay más carpa que gente. ¿Y quién cree que hay bronca, no? Yo ya le he dicho, el que busca violencia, encuentra violencia. Y la violencia lo va a encontrar la señora de la justicia. Porque para eso está la policía. La policía ahorita felizmente me dicen que han infiltrado servicio de inteligencia para ver a todos esos de la pestilencia y a ese grupo de vagos que todavía levantan la mano así. ¿Qué significa eso? Hermano, con todo respeto, pero ¿sabrán lo que significa esta levantada de mano, amigo? Amigo, se creen pues fascistas. La fase y combatimentes, chaquetas negras. ¿Sabrán de teoría, amigos? ¿Sabrán de Mussolini, del fascismo? ¿Cuál es la diferencia con el nazismo? ¿Sabrá la diferencia? ¿Cuál es la diferencia del nazismo-fascismo con el falanguismo? ¿Quién es el padre del falanguismo? ¿Sabrán estos payasos? No saben, pues, amigos. ¿Sabes por qué? Porque son utilizados o son gente contratada. ¿Ah, no me crees? Bien. El día domingo va Lourdes Florinano. Suelta tu casa, suelta tu casa. Se creía, chibola. Quinceañera. Agarraba en su balconazo, ¿no? Casi se cae. En una vez un delincuente, ¡fla, pum, pum, pum! Le sacó el celular, amigo. Hoy, mi celular, fíjate, ve. Quería echarle la culpa a la gente Perú libre. Y yo les pregunto, muchachos, ¿quién contrajo a la rata? No es el dicho y ustedes completen. Cría cuerpos. ¿Y qué dice? En ellos. Contrata lúmpenes. El choro no cree en nadie, amigo. Tú le das dos cheques al choro. Vamos a hablar como pueblo, pues, porque a eso le gustan estos fukimoristas. Yo le doy 30 soles y el hombre fuera, un ejemplo, no es. Y le doy los 30 soles. Él no está pensando en los 30, está pensando en los celulares. Y está ahí, sí, queco, pum, pum, saca, pum. Están ahí, es mancha. Entonces, por eso, pues, en práctica, agarran su megáforo, estamos dando 30 soles, acá hay carro, suban. Ahí están las denuncias, amigos, los videos caseros que dan los hermanos ahí en las redes sociales. Yo no estoy hablando por hablar. ¿Quién le robó su celular? La misma señora Lourdes Flora, ¿no? ¿Tiene la culpa, pues, hermano? ¿Por qué? Porque se mete en un sitio donde hay gente, pues, que no se sabe de malvivir, gente, pues, bajos, gente, pues, que no tiene dignidad. Y ahí va a correr todo. Y lo último es que choque con su celular de Lourdes. Algunos dicen, va bien al choro, le están poniendo de héroe. ¿Por qué? Porque quieren saber qué dice ese celular. Uy, 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 ya que le gusta chuponear. Ahora todos los que van allá, van a ir con que ya no van a ir, pues, amigos. Y si van, van a ir asegurando su celular ahí. Es así la realidad, pues. Es así. Más que gracioso, es realidad. Porque pregunto, ¿le robaron o no le robaron? ¿Y quién le robó? ¿No fue en su propio viti? Entonces, qué gracioso de qué, hermanos. Las cosas claras, objetividad, al canto. ¿Y tú qué opinas de las contundentes palabras del líder de Rimac Yacta, Andrés Anca, sobre el jujimorismo? Déjamelo saber aquí en la caja de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias!